Ese perfume, no se me olvida Esa mirada, triste y vacía Que no quiere amores, que nadie confía Que la lastimaron tanto, y razón no tenía Casi siempre sola, vacila, enrola, no mira la hora Soy quien la devora, dice que no le meta cora Tú no eliges de quién te enamoras Su mirada ahora brilla, conmigo combina y seguilla Fumamos a escondidas, no quiere pastillas De Rosé por la sitia, raquetilla Un búho sin semillas, ya no cree en el destino Elabora su camino, quiere algo fuerte, ya no quiere vino Pidió tequila con sal y limo Y entre sabanas nos prendimos Si la beso y la mimo, a la misma vez nos venimos Ando desvelado, ayer casi ni dormimos Hasta la cama partimos Me encanta como gime y cuando nos reímos Tú eres un bombón, de fresa intensa Traje chantilly, te voy a comer con cereza Ese perfume, no se me olvida Esa mirada, triste y vacía Que no quiere amores, que nadie confía Que la lastimaron tanto, y razón no tenían Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años, que así es mejor Sé que no eres cualquiera, pero tienes alma de gata fiera Como dice we sin bebé, hoy compórtate como una ramera Y te puse a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo piden más Tú eres un bombón, de fresa intensa Traje chantilly, te voy a comer con cereza Ese perfume, no se me olvida Esa mirada, triste y vacía Que no quiere amores, que nadie confía Que la lastimaron tanto, y razón no tenían Vivir sin disfrutar no tiene sentido La vida es solo una y a mi manera la vivo Más contagiosos que un virus Hugo 30, Mr. Day y el Guajiro Uh, ah no Palma Prodaccio El cojo crazy Yeah